Hola amigos, ¿qué tal? Pues nada, mis sensaciones del partido han sido buenas porque he podido ayudar al equipo en ataque y en defensa ha hecho todo lo posible para ayudarle. Quizás tengo que ayudar un poquito más en el rebote, hoy no ha sido mi mejor día, pero claro, contra un equipo de tan buena calidad como es el Betis, que si no es el mejor, es de los mejores equipos de la Liga, que nos ha hecho sufrir, me ha hecho buscar situaciones muy diferentes a mi poco, pero bueno, la verdad que hemos estado luchando, he luchado todo lo posible para intentar ayudar al equipo lo máximo posible y claro, contra un equipo que es tan tan competitivo y pues bueno, es difícil ganar, pero bueno, vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir intentándolo el próximo día en Mallorca y el próximo día en Casa. Hasta luego amigos, gracias. ¡Gracias!